Cruz de Barahona, Manuel Olivero Félix de 26 años y Jennifer Pirón Reyes de 19. Según las autoridades, le quemaron la vulva, los dedos y los glúteos con un carbón encendido y le desprendieron un diente con una pedrada en la boca. Ella tenía a la niña, se la quitó al abuelo. El abuelo tiene la custodia de la niña. La niña pareció quemada. Ella, la niña, dice que fue en ella y en el padrastro, que la quemaron porque se hizo pipí en un cojín. Bueno, según el corresponsal Paul Megis, todo esto ocurrió porque el infante tomó algo de la mesa y para comer. Además, su madre, así como su padrastro, se molestaron, por lo que procedieron a golpearla. Las autoridades informaron que la señora De Nier trató de vender a la niña por la suma de 5 mil pesos.